¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy vengo con este video que estará tratando de esto que viene siendo la Beauty Army, que es una cajita de las cuales estás que por online te suscribes y te envían cada mes tu cajita, ¿verdad? Y pues me llegó aquí adentro, venía esta cajita, ahí dice el nombre de Beauty Army. Y el mes pasado me llegó también, pero la del mes pasado ya está teniendo uso, ¿verdad? Para mis cargadores. Y un que otro cupón está ahí adentro. Bueno, y aquí están las muestras del mes pasado, me faltan dos pero no las encuentro. Y pues sí, es eso. Este mes mi cajita viene de esta manera. Eh, así. Ahí viene una tarjetita que dice eso. Y pues la abrimos de esta manera con este papel de regalo que es así como delgadito. Es así. Y ahí están los productos de las muestras, ¿verdad? Unos son muestras, otros vienen en tamaño regular. Este, la caja al puro abrirla huele delicioso. Y bueno, viene esta cera para el pelo. No recuerdo bien de qué es, pero es para reparar el pelo cualquier tipo de pelo. No es un pelo en especial, pero parece que viene en un tamaño bastante bueno, porque el producto en realidad no se usa mucho producto. Cuando tú lo agarras no se usa mucho producto pues para ponerte en todo el cabello, ¿verdad? Se pone en las puntas. Y así de esta manera. Y dice que es para reparar todo tipo de cabello. Vamos a ver qué tal me funciona y yo les estaré hablando de esto más adelante. Viene también este, que es un color touch para ojos, para rubor y para labios. Este, este, el tono es Tintone. El tono es así. Y como pueden ver ustedes, pues ya le metí mis dedotes ahí. Y sí, está así, pero al momento de aplicarlo se hace polvoso. Es este, sí. Se hace polvoso. Y me pareció muy, muy interesante. El color me encantó, me fascinó. Y es este. Todo me encanta y me fascina. ¿Se han dado cuenta? Yo apenas me di cuenta el otro día viendo un video mío. Dije, todo me encanta y me fascina. ¿Qué onda contigo? Y bueno, vienen estos dos productos también de esta marca, de la marca Advanced Essentials. Essentials, Essentials, o como se diga. Y esa sí, es uno protector solar y otro es como una crema. No, una cera. No sé. Pero es esto, es para la cara. Los dos son para la cara y los estaré probando y les estaré diciendo bien, bien qué tal me sirvieron. Otro es este, que es de esta marca. Estén pendientes porque esta marca me llama mucho la atención y quiero ver si probando estos productos más adelante les hago algún regalito a ustedes. Chicas, que saben que me encanta consentirlas. Este, pero es este, que es de tomate. Say just to tomatoes. Skin, es para limpiar la cara, es para el acné. Yo no sufro de acné, así que, pero lo estaré probando igual de cualquier manera, pues me sirve. Para limpiar la cara. Viene también este, este pigmento, perdón, para los ojos. No se ve bien, pero bueno, es este, el color está precioso, es un color nude, con destellos, precioso. Preciosísimo, a mí me encantó el tono, me fascinó. Realmente, está precioso. Y bueno, es este, el tono nude. Es este, está preciosísimo, ¿no? Veo la hora de usarlo. Y por último, esto es lo que huele delicioso. Es un jabón, es una barra de jabón de olivo con limón y lavanda, que huele una cosa exquisita. No, esto huele, es que me lo, me dan ganas de darle una mordida, nada más de olerlo. Mmm, entonces viene este pedacito, porque obviamente, pues es nada más una muestra. Y vamos a ver qué tal me funciona. Porque cuando yo me pongo algo muy grasoso en la cara, y este jabón parece que es un poco, muy pesado, pero lo probaré de cualquier manera. Cuando yo me pongo algo muy pesado en la cara, una, ya sea un rubor o algo que sea muy, muy, con mucho aceite o así, a mí la cara luego, luego me salen granos. Entonces, pues, esto fue lo último que me llegó. Y pues estas son las seis cositas que me llegaron de muestra para este mes. Las estaré probando y les estaré hablando sobre ellas más adelante. Y pues vamos a lo siguiente, ¿verdad? Ya terminando de mi Beauty Army, ahora les voy a hablar de otras muestras que me enviaron por correo. Y la primera fue, esta, esta cajita, en esta cajita, pues venía algo de esta marca, Poise, que hace, son productos femeninos, productos para la mujer, que, que, para el aseo personal de la mujer, ¿verdad? Y bueno, este, me enviaron estos dos, es como un gel, un shower, ¿cómo les explico qué es? Es un, es un lavado femenino para lavarte tus, eh, tus partes íntimas. Y pues bueno, es este, vienen dos jaboncitos. Y viene también, vienen también estas toallitas, igual para limpiarte tus partes íntimas, eh, cuando vayas al baño. Dice que tienen un instantáneo, una instantánea sensación de frescura. Igualmente estaré probándolas y les estaré diciendo qué tal me pareció, pues, esta marca, de productos. Y por último, de la marca Kleenex, me enviaron esta muestra de Kleenex. Yo amo Kleenex, amo Kleenex. Entonces me mandaron estos, que vienen en esta cajita preciosísima, que me encanta a mí usar Kleenex para todo. Entonces, esta muestrita me queda bien. Todo, chicas, básicamente lo que me llegó de muestritas y de cositas así, para probar y para, eh, hablarles sobre ellas más adelante. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verme, chicas. Bye.